Buenos días chicos, hoy día vamos a comenzar con los ejercicios en trigonometría de la clase de la semana pasada que eran razones trigonométricas recíprocas y complementarias tenemos nuestro primer ejemplo, nos dice allá el valor de x en seno de 4x por cosecante acá es cosecante de 48, acá es cosecante de 48, es igual a 1 ahora, que nos piden, recordemos cuáles eran las propiedades de las razones recíprocas y las razones complementarias las razones complementarias son corrazones, significa que es uno seguido de otro, seno, coseno, tangente, cotangente y secante, cosecante y acá tenemos seno por cosecante de 48 igual a 1, ahora cuáles son las propiedades de las recíprocas es la multiplicación de las inversas nos va a dar la unidad, significa seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente acá que tenemos seno de 4x por cosecante, vemos que son recíprocas, porque son inversas y nos va a dar la unidad significa que sus ángulos deben ser iguales entonces, ¿qué hacemos? 4x es igual a 48 ¿cuánto vale x entonces? x vale 12 y ya está, ya hallamos el valor de x acá que demostramos entonces, acá son razones, razones trigonométricas recíprocas razones trigonométricas recíprocas pasamos al ejemplo número 2 nos dice hallar x en tangente de 4x por cotangente de 60 por seno de 30 por coseno de 30 todo esto es igual a 1 tenemos acá tangente cotangente, seno coseno ahora nosotros vamos a ver primero la tangente nos piden la tangente pero determinar que todo esto sea igual a igual a 1 igual a 1 a ver, aquí tenemos otro error cosecante ahora sí entonces, tenemos de nuevo seno y cosecante como tienen los mismos ángulos y son inversas ¿cuánto vale todo esto? la unidad entonces tenemos tangente de 4x por cotangente de 60 por 1 es igual a 1 ahora pasamos a la siguiente parte 1 entre 1 va a quedar igual, va a quedar tangente de 4x tangente de 4x por cotangente de 60 igual a 1 igual a 1 si nos dice que es igual a 1 que significa que tangente y cotangente están actuando como como recíprocos entonces, igualamos los ángulos 4x igual a 60 ¿cuánto vale x? x vale 15 15 y ahí está el segundo problema es con razones recíprocas muy bien ahora pasamos al problema número 3 nos dice hallar seno de x más 20 si seno de 2x más 20 por la secante de 80 menos 3x es igual a 1 ahora vemos acá que seno y secante no son inversas entonces, ¿qué podemos hacer? el secante como está multiplicando acá lo vamos a pasar a dividir al otro miembro ¿qué significa? que nos va a quedar seno de 2x más 20 de 2x más 20 es igual a 1 sobre secante de 80 menos 3x de 80 menos 3x de 80 menos 3x ahora, nosotros sabemos que la inversa de la secante, en este caso, ¿quién es? el coseno coseno es la inversa de la secante y como al ser su inversa porque acá está 1 sobre secante de 80 menos 3x como viendo en este ejemplo de acá seno este cosecante pasamos a dividir seno de 4x igual a 1 sobre cosecante de 48 ponemos su ponemos en vez de esta fracción vamos a poner su su recíproco con el mismo ángulo lo que significa que quedaría seno de de 2x más 20 es igual a coseno de 80 de 80 menos 3x muy bien de 80 menos 3x y ahora acá que vemos que estas razones son corrazones y cuando son corrazones son razones trigonométricas complementarias entonces vamos a aplicar las propiedades de las razones trigonométricas complementarias entonces tenemos seno de 2x más 20 cuando son complementarias significa que este ángulo más este ángulo debe darnos 90 grados la suma de ambos debe darnos 90 grados 2x entonces más 20 más 80 menos 3x igual 90 resolvemos 80 más 20 100 2x menos 3x menos x es igual a 90 ¿cuánto vale x? x vale 10 y ya está nuestra respuesta por ahora pero que nos están pidiendo ya seno de x más 20 ¿qué significa? punto suspensión nos piden hallar el seno de vamos a reemplazar de frente 10 más 20 que es igual al seno de 30 grados y el seno de 30 grados ¿cuánto vale? 1 medio 1 medio y ahí está la respuesta final nos piden hallar seno de x más 20 seno de x más 20 es igual a 1 medio pasamos al ejemplo al ejemplo número 4 pasamos al ejemplo número 4 nos dicen hallar x y secante de 2x menos 8 es igual a seno de 40 por cosecante de 40 más tangente de 15 sobre la cotangente de 75 vemos acá recíprocos entonces de frente vamos a poner 1 pero primero escribimos lo demás secante de 2x menos 10 menos 8 es igual a 1 más 1 ¿por qué? porque ya estamos viendo acá los recíprocos seno de 40 por cosecante de 40 son inversas son recíprocos y ahora acá tenemos tangente de 15 sobre cotangente de 75 recordemos que la tangente de 15 es igual también a la cotangente de 75 porque son complementarias entonces en vez de tangentes de 15 que podemos poner cotangente de 75 sobre cotangente de 75 sobre la cotangente de 75 entonces seguimos tenemos secante de 2x menos 8 secante de 2x menos 8 es igual a 1 ahora dividimos con tangente de 75 sobre con tangente de 75 nos da 1 tenemos entonces secante de 2x menos 8 secante de 2x menos 8 el paréntesis secante de 2x de 2x menos 8 es igual a 2 entonces ahora tenemos que hacer que esto este 2 se simplifique y quede como 1 ahora al momento de ya entonces ahora vamos a hacer algo vamos a invertir la secante de 2x menos 8 a su inversa su inversa es 1 sobre coseno de 2x menos 8 de 2x menos 8 es igual a 2 ahora el coseno que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar y el 2 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir entonces que nos quedaría 1 sobre 2 es igual 1 sobre 2 muy chico se ve 1 sobre 2 1 sobre 2 es igual al coseno de 2x menos 8 coseno de 2x menos 8 de 2x menos 8 ahora nosotros sabemos que seno que un medio perdón un medio es igual a seno de 30 seno de 30 grados es igual a coseno al coseno de 2x de 2x menos 8 y ahora que vemos acá razones complementarias que significa que la suma de sus ángulos va a dar 90 grados entonces tenemos 30 más 2x menos 8 es igual a 90 hacemos 30 menos 8 es 22 tenemos 22 más 2x igual 90 el 22 que está sumando pasamos a restar que nos que nos quedaría 2x igual a 90 menos 22 90 menos 22 68 ahora ya podemos hallar el valor de x ¿cuánto vale x? 34 y ahí está la respuesta del valor de x que nos pedían acá acá usamos las dos razones trigonométricas las recíprocas y la complementaria en un mismo problema y acá está el ejemplo 5 que se les voy a dejar a ustedes y al término de la clase en la hora de la clase les voy a mandar la resolución de este problema espero hayan podido entender los ejercicios de la clase la semana pasada y nos vemos en la siguiente semana gracias